Reina Eta sospechará de Balaam. Tú tuviste algo que ver en la fuga de Adira. ¿Por qué me tomaría tanto trabajo para ayudar a una marianita y sus hijos sin la menor importancia? Y la situación de Betania se complicará. Trate muy bien a Betania. Ella aún puede ser muy útil. Moisés y los Diez Mandamientos. ¿Dónde está mi hija, Balaam? Aún falta la otra parte del trato. ¿Betania? Hoy, después de Se Robó Mi Vida. La tina siempre encendido. La tina siempre encendida.